Mil curiosidades de One Piece, parte 10 Oh Dios mío, después de más de un año de estar subiendo estos videos, por fin llegamos a la última parte. En el 2021, el anime de One Piece llegó a la humilde cantidad de mil episodios. Por ende, decidí dedicarle un pequeño tributo con esta serie, en donde presentaba datos poco conocidos por los fans. Pero bueno, ustedes vienen a escuchar curiosidades. Al final del video, explicaré qué pasará con los videos de curiosidades de las siguientes sagas. Pero por ahora, volvamos a la dinámica del video. Este video estará enfocado en la saga de Saw, que abarca del episodio 747 al 782. Esta vez no habrá una meta de likes, pero si te gustó o te pareció entretenido el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. También puedes dejar un comentario, siempre los leo a todos. Por cierto, me gustaría agradecer a estos suscriptores por sus donaciones. Finn, Christian y Dito, les agradezco de todo corazón por su apoyo. Oh sí, también le mando un saludito a Ceci. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el video. Con solamente 35 episodios, Saw es la saga más corta del anime. De igual manera, el manga solo tiene 23 capítulos. Su Nisha tiene dos récords. Con más de mil años de edad, es la criatura más vieja de la que se tenga conocimiento. Y, además, es el más alto con una altura de 35 mil metros. Yo sé que no luce tan grande, pero en la cuarta entrega de la One Piece Magazine podemos ver su anatomía. Y se nos muestra que tiene unas piernas mucho más largas de lo que parecen. Su diseño está inspirado en el cuadro de Salvador Dalí, titulado Los Elefantes. De hecho, su Nisha pertenece a una raza de elefantes llamados Naitami Norida. Y si lo leemos al revés, obtenemos la oración Dari no Emitai Na, que en español se traduce como Es como un cuadro de Dalí. Oda se basó de diferentes lugares de la vida real para la arquitectura de Soho, como la ciudad antigua de Sanaa, el Palacio Pagaroyun, la Piña Dunmore y del Pico Perro Grande. En el 2015, Oda le dijo a su editor que en el próximo capítulo del manga iba a introducir a la historia a un personaje sumamente increíble. Después, le reveló que ese personaje era Weevall. Obviamente, el editor no quedó muy convencido, así que Oda le tuvo que explicar qué es lo que este personaje haría en el futuro. Después de eso, el editor también terminó creyendo que Weevall era alguien genial. Me pregunto cuál será el impacto de este personaje en el futuro. Oda dibujó varios prototipos de Miss Bokin, la supuesta amante de barba blanca. En uno, incluso iba a lucir joven. En su boceta original, Wanda iba a ser una ardilla. A pesar de que la tribu mink fue oficialmente presentada hasta el capítulo 805 del manga, ya se nos había dado una pista de su existencia desde hace mucho. En el arco del archipiélago Shabondi, Sanjin mira una lista que muestra el precio que puede alcanzar cada especie en la casa de las subastas. Ahí mismo podemos ver cuánto se puede vender un mink. Esto fue 307 capítulos antes de que la tribu fuera confirmada. La mayoría de la tripulación de Lo representa un animal de clima frío. Lo es un leopardo de las nieves, Beppo un oso polar, Pingüin un pingüino, Sachi una orca, Ikaku un arbal y Kirione un ángel de mar. También su submarino sigue la misma dinámica, ya que se llama Polar Tank. En el volumen 84 del manga, Oda nos reveló cómo se formó la tripulación de Lo. Después de la muerte de corazón, Lo deambuló solo hasta llegar a una isla. Al mismo tiempo, Beppo también llegó a ese lugar después de zarpar de So para buscar a su hermano. Después, Lo vio a dos niños que estaban atacando a Beppo, quienes eran Sachi y Pingüin. Lo los golpeó y los venció, de esa forma secando el respeto de los tres. Y los cuatro fundaron los piratas Heart. Al principio, Inuarashi iba a utilizar una corona. En el caso de Nokomamushi, Oda jugó con la idea de hacerle un león, además de que en su primer diseño tenía unos lentes oscuros. Chopper siempre ha mencionado que no se siente atraído por las mujeres humanas, ya que él es un reno. Y durante esta saga conocemos a una mujer reno llamada Milky. Y por primera vez, Chopper mostró señales de estar enamorado. Y en la portada del capítulo 900 del manga, Oda dibujó a Chopper regalándole una rosa a Milky. ¿Creen que esta sea una pista que Oda nos dejó para darnos a entender que en el futuro ellos dos serán pareja? La apariencia de Pecoms al utilizar su fruta del diablo está basado en la Tarasca. Una criatura mitológica que tiene un caparazón similar a la de una tortuga y una cabeza de león. Durante esta saga se desarrollaron dos arcos rellenos. El primero es Silver Mine. Aquí Luffy y Bartolomeu son secuestrados por unos piratas que tienen planeado cobrar la recompensa de Luffy. Ya que Bill, el capitán de los piratas, tiene una gran deuda con Jill Tesoro. Tesoro es el antagonista principal de la décima tercera película de One Piece. Pero más adelante hablaremos de ella. Algunos datos interesantes es que la fruta del diablo de Bill, que le permite convertirse en un horno humano y manipular los metales, ya se había visto antes. En el 2013, durante el show anual de One Piece en los estudios universales de Japón, conocemos a Lambor Bukini, un subordinado de Doflamingo que tiene la misma fruta del diablo. Así que, en teoría, Bukini murió en algún punto de la historia y gracias a eso Bill pudo consumir la fruta del diablo. También, Bill comparte muchas similitudes con Axl Rose, el vocalista de la banda Guns N' Roses. Otro pirata que conocemos es Aaveirón, quien tiene la habilidad de convertir sus manos y pies en ruedas. Su apariencia parece estar basada en los rodadores, criaturas que podemos ver en el libro Osma de Oz. Los novatos de la marina es el segundo arco que no forma parte de la historia original de Soho. Los Moigwaras se quedan sin comida a la mitad de su viaje, por lo tanto, deciden infiltrarse en una sede de la marina para robarles. No hay mucho de qué hablar. Creo que lo más interesante es que aquí conocemos a un marín que se comió una fruta del diablo del tipo Zoan, que solamente afecta a su brazo, aunque se desconoce el nombre de esta. Además, está confirmado que Oda fue quien desarrolló la idea de esta habilidad. En una entrevista que le hicieron a Ichiro Oda en el 2017, confesó que durante su juventud veía al menos 3 películas al día. La primera impresión que alguien puede tener al escuchar este dato es que Oda tenía mucho tiempo libre. Y tienen razón. Pero independientemente de eso, este dato nos ayuda a entender la razón por la que One Piece es una historia tan increíble. Te explico. El arte no surge de la nada. Las ideas que todo autor plasma en sus obras provienen de experiencias, conocimientos y de la vida misma. Ya que los artistas necesitan inspiración para poder explotar al máximo su creatividad. Es imposible que una idea surja de la nada. Forzosamente se necesita tener una base en la que puedas construir lo que quieres expresar. Y Oda es alguien que ha utilizado las películas que ha visto a lo largo de su vida como referencias para poder desarrollar su manga. Por ejemplo, Oda declaró que el aspecto de Sanji está fuertemente inspirado en Mr. Pink, de la película Reservoir Dogs. La escena en la que vemos a varios Okamas bailando en Impel Down es muy parecida a otra escena que vemos en un largometraje de 1975. Brook y Chopper son muy similares a ciertos personajes de películas de animación. El peinado de los dragones celestiales ya los había visto en alguna otra parte. Un espadachín ciego, nada nuevo. Bueno, ellos ya son una copia descarada. Y así me puedo pasar todo el video hablando de personajes que tienen diseños que fueron robados de otras películas. Pero esperen. ¿Acaso estoy acusando a Oda de ser poco original? Claro que no. Todo lo contrario. Como ya mencioné, un artista necesita inspiración para poder innovar. Hay una frase que funciona muy bien para darme a entender. Los grandes artistas copian. Los genios roban. Solamente los mejores artistas son capaces de robarse una idea que ya existe y crear algo nuevo a partir de ella. Como ya hemos visto a lo largo de la serie de las mil curiosidades de One Piece, Oda ha usado como referencias diferentes libros, personas reales, países, música y muchas cosas más. En resumen, la razón por la que One Piece es tan peculiar y bizarro es porque básicamente estamos viendo una combinación enorme de ideas que tuvieron otras personas, pero reunidas en un solo lugar. Ese es el mundo que el genio de Ichiro Oda ha estado desarrollando en los últimos 25 años. Y los que faltan. Ok, ok, técnicamente aquí debería de acabar el video, porque ya llegamos a la cifra de las mil curiosidades y ya no hay más datos de la saga de Soho, pero aún quedan cosas por hablar. Así que las siguientes curiosidades, tómenlas como un extra. One Piece Film Gold es la decimotercera película de la susodicha serie. Aquí los muigwaras llegan a un barco enorme llamado Gran Tesoro y que básicamente es el casino más grande del mundo. Gil Tesoro, el propietario del barco, engaña a Luffy para que pierda todo su dinero y que ahora esté en deuda con él. Y con su fruta del diablo que le permite controlar el oro, Tesoro captura a Zoro y obliga a los sombreros de paja a reunir 320 millones de berries en un día con la amenaza de que si no lo logran, Zoro será ejecutado. Algunos datos interesantes es que Oda dibujó más de 30 páginas del guión gráfico que abarcan los últimos 10 minutos de la película, ya que no estaba satisfecho con la versión del director. Hasta este punto de la historia, Film Gold es la cinta con mayor duración de todas las películas, con 119 minutos. Varios personajes que no veíamos desde hace tiempo hacen breves cameos, como Papuj, Heracles, Wance, Absalom, Gedatsu y por supuesto a Pandaman. Otro cameo un poco raro es el del maestro Roshi, de Dragon Ball. A todos los que asistieron al estreno de la película, se les regaló el volumen 777 de One Piece, que contenía bocetos de los personajes e indagaba en el pasado del antagonista. Previo al estreno de la cinta, se lanzó un episodio especial para celulares llamados One Piece Film Gold Episodio 0, en donde se ve a los muigwaras disfrutando del viaje antes de llegar a Gran Tesoro. Comer, jugar voleibol y practicar sumo son algunas de las actividades que hacen los sombreros de paja. Como podrás ver, este capítulo está lleno de fanservice. El episodio solamente dura poco menos de 10 minutos. Desde la cubierta del mundo, el hombre de los 500 mil millones es el título de la mini historia que se desarrolla durante la saga de Saw y que se enfoca en mostrarnos la reacción de diferentes personajes a las nuevas recompensas de los muigwaras. Los habitantes de la isla en donde creció Luffy están festejando por ver que Luffy ha vuelto después de dos años de los sucesos de Marineford. El dojo que entrenó a Zoro cuando era niño, se encuentra lleno de estudiantes que intentan imitarlo. La antigua tripulación de Osob no pueden evitar soltar lágrimas al ver la enorme recompensa que ofrecen por su capitán. La mayoría de los cocineros del baratie están felices por Sanji, aunque algunos parecen enojados por el cambio de fotografía. Genso se queja con la marina por la indecente foto del póster de Nami. A Nojiko le causa gracia ya que a pesar de su enojo, él colocó una copia amplia de la imagen en su oficina. Laboon y Crocus celebran las noticias sobre los sombreros de paja, aunque me pregunto si pudieron reconocer a Brooke. Cureja y Dalton leen las noticias, y podemos ver que los soldados junto a los conejos gigantes ahora usan cascos similares a los cuernos de Chopper. Vivi recuerda con cariño a sus nakamas. Los personajes que conocimos en Water 7 quedaron boquiabiertos al ver la nueva creación de Frankie. Sabo está sumamente feliz al ver los avances de su hermanito, y de igual forma, Drago no puede evitar tener curiosidad por su hijo. Los habitantes de la isla en donde Kuma envió a Frankie también se alegran de ver a su amigo. El reino en donde Chopper entrenó durante dos años se emociona al ver de nuevo al reno que logró acabar con la guerra entre los humanos y las aves gigantes. Los antiguos managers de Brooke sienten envidia al descubrir la nueva recompensa de Soul King. Heracles lee la noticia mientras vuela en un escarabajo gigante. Los científicos de Wateria ahora usan ropa moderna. Mihawk y Perona leen las noticias mientras descansan. Parece ser que Ivankov y sus compañeros Okama se están preparando para algún evento. Los niños en la isla Jojin llevan puestos sombreros de paja como el pirata que lo salvó. Rayleigh pone en pausa su juego de apuestas porque quiere leer las noticias. Marguerite le muestra el nuevo cartel de búsqueda de Luffy a las bestias que lo acompañaron durante dos años. Boa Hancock colgó un póster enorme en su castillo de la imagen de Luffy. Kusan está leyendo el periódico, aunque no tiene una gran reacción. El padre de Usopp se muere de la risa por ver la recompensa de su hijo. Por último, Shang se emociona al ver a Luffy, además de que podemos ver que se encuentra en una boda. ¿Qué es Foreshadow? La traducción al español sería presagio, y este es un recurso en el que el autor de una obra esconde pistas de lo que pasará en el futuro de la historia mientras se desarrolla la trama. En curiosidades anteriores ya he mencionado algunas, pero como ya sabemos, a Oda le encanta utilizar este recurso. Así que a continuación te mostraré todos los presagios que aún no he mencionado. Si me faltó alguno, por favor déjalo en los comentarios para poder hablar de él en un futuro. Cuando Shang salva a Luffy, podemos ver que asusta a un rey del mar con una simple mirada. Trece años después, Rayleigh nos explicaría el poder del haki del rey. En el capítulo 7, un infante de la marina revela que los piratas se han llegado a unir a la marina como espías. Catorce años después, conocimos a Vergo. Durante el arco de Arabasta, vemos que el Denden Mushi de Sanji tiene dos espirales hacia el mismo lado. Fue hasta el salto temporal, que se nos confirma que efectivamente Sanji tiene las cejas de esa forma. En el capítulo 504, Doflamingo menciona que esta es la era de las Smiles. 185 capítulos después, se revela que las frutas del diablo zoan artificiales se llaman Smiles. En la portada del capítulo 520, Luffy sostiene una carta con la imagen de Brook. En su mano tiene un as de picas. Este es un presagio a la muerte de Ace. Brook representa la muerte. As en inglés es Ace. Y las dos expresiones son sumamente similares. En la portada 796, Usopp lleva un traje de baño que dice Las mentiras se vuelven realidad. Y no podría estar más en lo cierto, ya que muchas mentiras de Usopp han pasado verdaderamente. Cuando conocimos a Usopp, vimos que le gustaba contarle supuestas aventuras a Kaya. Como la vez que peleó con un pez dorado gigante. Y que su excremento era del tamaño de una isla. Además de que al final lo mató y entregó su carne al país de los enanos. Ellos estaban tan agradecidos que lo terminaron llamando capitán. Cuando intenta justificarse después de que Kuro lo interroga por meterse a la mansión. Usopp menciona que lo hizo porque vio a un topo gigante. Antes de irse con Luffy, él y su tripulación recordaban los viejos tiempos. Como cuando pelearon contra Cerbero y un dragón. Cuando el trío monstruoso es incapaz de despertar. A Usopp no se le ocurre algo mejor para despertarlos que gritar que hay una mujer hermosa, espadachín y que tiene comida. Usopp ha mencionado que tiene un ejército de más de 8 mil subordinados. Me pregunto que otras mentiras harán realidad en el futuro. Como ya podrán haberse dado cuenta, no hay muchas diferencias, ya que son muy pocos episodios. Hubo muchas escenas que se alargaron en el anime, pero son irrelevantes. Las pocas diferencias más destacables son las siguientes. El anime muestra a Inuarashi y a Nekomamushi con menos sangre comparado con el manga. De camino al bosque de la ballena, Luffy y su grupo luchan contra un enjambre de bichos grandes llamados Suchis. Pero esto no pasa en el manga. Cuando Pecom se explica que Sanji recibirá una cabeza decapitada si rechaza la invitación de Big Mom, el anime no muestra el panel de Sanji abriendo una caja con una mirada horrorizada. Cuando Raizo se niega a mostrar sus jutsus, el manga solo muestra a Luffy, Usopp y Chopper expresando su decepción. En el anime, Franky, Zoro y Lo también lo hacen. Cuando Nami intenta abrazar a Momonosuke, Brooke dice enojado que no debería hacerlo. En el anime no dice nada. Aún nos queda tiempo. ¿Qué les parece si les presento algunas curiosidades aleatorias de One Piece? Oda dibujó una imagen de Zoro, pero en un universo en donde se come la fruta de Luffy. En el episodio 86 se menciona que en la isla Drom hay un champiñón que puede curar cualquier enfermedad. Y como ya sabemos, Chopper se fue en busca de la supuesta panacea, aunque nunca logró encontrarla. Lo interesante de esto es que en la One Piece Magazine se nos reveló cómo lucía la fruta del diablo de Chopper. Y podemos ver que tiene la forma de un champiñón. Esta información da lugar a una increíble teoría. ¿Qué tal si ese champiñón que estaban buscando los doctores de Drom es en realidad la fruta del diablo de Chopper? ¿Tú qué opinas? Aunque Oda se resistió a la idea de convertir a Chopper en una mascota linda y tierna, al final se rindió después de escuchar la voz que le dieron en el anime. Que por cierto, es la misma que la de Pikachu. Hablando de Chopper, en el 2006, Kishimoto, el mangaka detrás de Naruto, le envió un correo electrónico a Oda en donde lo felicitaba porque estaba muy conmovido por el capítulo de la despedida del Goin' Mary. También le confesó que estaba celoso de Chopper, porque sabía que gracias a él, Oda haría mucho dinero a través del merchandising. A continuación, te mostraré el aspecto de las frutas del diablo de los siguientes personajes. Mr. Five, Miss Valentine, Mr. Tree, Wapol, Kid, Dalton y Crocodile. En unos bocetos que se muestran en la décima entrega de la revista de One Piece, podemos ver que al parecer, Zoro iba a utilizar lentes de sol como parte de su diseño. En el 2015, se estrenó un episodio especial en donde la trama giraba en torno a que un Yakuza obtenía poderes de goma gracias a que se comió la fruta Gomu Gomu no Mi. A Luffy le causó tanto interés que decidió salirse de su anime para poder conocer a este Yakuza. En mi canal hice un resumen entero de este bizarro episodio. Si te gustaría verlo, te dejo un link en la descripción. One Piece Novel Law es una novela en donde se explora más a fondo el pasado de Law como pirata, desde que Corazón falleció hasta que entró al Grand Line. Solamente tiene cuatro capítulos, pero cabe resaltar que técnicamente nada de lo que pasa en esta novela forma parte de la historia original. De igual forma, te dejo un link por si te interesa leerlo. En una entrevista, Oda habló de cómo se le ocurrió la idea de las frutas del diablo. Él explicó que se inspiró en los deseos que tienen las personas en su día a día. Por ejemplo, el poder de Luffy nació gracias a su pereza, ya que le gustaba la idea de poder estirar su brazo y tomar cosas que estaban alejadas de él sin tener la necesidad de moverse de su silla. De igual forma, los poderes que tienen las usuarias de frutas del diablo están relacionados con lo que las mujeres desean, como la fruta de Alvida y de Miss Valentine, que le permiten tener una piel terza y lisa y poder controlar su peso a voluntad. Nami siempre consideró a Genso como su padre. Esa es la razón por la que se cambió su tatuaje a un reguilete con una mandarina. En el 2016, la ciudad en donde nació Oda quedó devastada debido a dos terremotos. Por lo tanto, Oda donó casi 6 millones de dólares para reconstruirla. Gracias a esto, el gobernador de Kumamoto anunció que construirían estatuas de los moiwaras en la ciudad en agradecimiento por su bondadosa acción. Debido a la pandemia, se tardaron un poco en terminarlas, pero actualmente ya puedes encontrar a los 10 sombreros de paja en la ciudad de Kumamoto. De joven, Foxy era un boxeador profesional que competía en torneos. Sin embargo, lo banearon de todas las competencias después de que intentó llevar un arma al ring. Dos años después, comió la Noronoro no mi. Después de otros tres años, se enteró de la leyenda de Davy Jones y decidió convertirse en pirata, utilizando el Davy Back Fight para formar su tripulación. La razón por la que existen tantas historias dramáticas en One Piece es porque Oda sabía que si hacía un manga que estuviera más enfocado en las peleas, hubiera sido fuertemente opacado por Dragon Ball. Además, llegó a declarar que, si no hubiera existido Dragon Ball, tampoco habría One Piece. En un programa francés en donde tienes que responder las preguntas para ganar dinero, le preguntaron a un concursante cuál es el manga más famoso y querido por los franceses, a lo que él respondió One Piece. Esto hizo que perdiera 30 mil euros, ya que la respuesta correcta era Dragon Ball. Lo raro es que en Francia el manga de One Piece supera en ventas a Dragon Ball. Oda no tiene pensado dibujar otro manga después de terminar One Piece. Robin siempre tiene dulces en su bolsa para dárselos a Chopper en cualquier momento. En los Estudios Universales de Japón, existe un restaurante en donde todos los cocineros y meseros hacen cosplay de algún personaje de One Piece. Un fan le preguntó a Oda qué fruta del diablo le daría a los muigwaras que aún no son usuarios. Su respuesta fue la siguiente. Nami la fruta trueno, porque sería muy efectiva con su conocimiento del clima. Usopp la fruta bolsillo, ya que él es alguien que usa muchos artilugios. Sanji la fruta nadar. Oda simplemente menciona que con la habilidad de deslizarse a través de paredes, Sanji haría cosas bastante desagradables. Frankie la fruta arma. Creo que esto es un poco obvio. En el caso de Zoro aún no lo puedo mencionar porque seré spoiler, pero si tienes curiosidad pregunta en los comentarios y yo te responderé. La escena que más hizo llorar a Oda es cuando Bibi seguía gritando que dejaran de pelear a pesar de que nadie la escuchaba. Fue tan difícil para él que tuvo que dejar de dibujar y tomar un gran respiro. Así lucen las firmas de todos los sombreros de paja. Los vasos con los que los piratas bebían cerveza eran transparentes, pero luego cambiaron por unos con forma de barril. Esto es debido a que en Japón la edad mínima para consumir alcohol son 20 años, así que es mejor que no se sepa lo que están bebiendo. El color representativo de Sanji es el azul. Este dato lo olvidé mencionar desde la primera saga de curiosidades, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así acaba la serie, con 1050 curiosidades. Ahora responderé una pregunta que muchos tienen. ¿Seguiré subiendo curiosidades de One Piece? Sí, claro que sí. La única diferencia es que las siguientes sagas ya no formarán parte de las 1000 curiosidades, pero no se preocupen. Yo seguiré haciendo videos de One Piece hasta que Luffy se convierta en el rey de los piratas. ¿Y cuándo subiré la siguiente saga? Realmente no lo sé, pero voy a poner una meta sumamente exagerada para subir la siguiente saga, y será la humilde cantidad de 30 mil likes. Ojo, aún así voy a subir el video. Por último, quiero agradecer a todos por su apoyo, realmente lo aprecio muchísimo. Y espero que sigan apoyando a este bonito canal. Bueno, sin más que agregar, yo me despido. Bye.